de AMA Estados Unidos y nos va a hablar sobre oportunidades de educación a nivel internacional y empoderamiento femenino afroamericano de este tipo. Muy buenas tardes, por primera instancia, agradecer la oportunidad. Efectivamente, este próximo mes, en coordinación con la biblioteca, estaremos desarrollando una jornada de conversatorio, la hemos denominado, en relación a esta gama de oportunidades que existen de educación superior a nivel nacional e internacional. Traemos con nosotras a alguien que ha sido recientemente homenajeada por la Universidad de Washington y nos referimos a la doctora Thompson, doctora en matemáticas, ¿verdad? La mujer es a la ciencia y va a estar con nosotros con grupos aproximados de 30, 35 compañeras que van a estar participando e escuchando esa historia de vida para que sepan que existe ese abanico de oportunidades en materia educativa. Eso es lo que hacemos desde la asociación de mujeres descendientes. ¿Qué importante que las mujeres sientan todo este apoyo? ¿Dónde van a hacer esto? Precisamente aquí, en este establecimiento, en la biblioteca, ahí es que estamos desarrollando esas alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, ¿verdad? que nos apoyen como organización no gubernamental para llegar a la población a la que nosotras representamos. ¿Qué fecha se empieza a hacer esto, me decían? El 3 de agosto. Vamos a estar aquí a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener ese conversatorio sincero, abierto, donde las compañeras van a poder consultar, preguntar, cuáles son esos pasos que se tienen que dar para acceder a becas universitarias totalmente gratuitas que existen a lo largo del mundo y generalmente esa información no llega a las mujeres. Eso es importante, que llegue la información y también, pues, completamente gratis. ¿Qué más puede pedir la gente? Efectivamente, y por este medio, pues, hacemos extensiva la invitación para que las que estén interesadas en estos temas, y eso, y lo importante es que no importa la edad, o sea, en cualquier momento, en cualquier edad que quieran desarrollar un estudio a nivel internacional, pueden desarrollarlo y tenemos esta aliada que tiene los conocimientos que nos puede regalar cómo acceder a estas becas. ¿Pero es solo para mujeres afroamericanas o pueden participar cualquier tipo de mujer? Bueno, no estamos limitando la participación, pero realmente está dirigida a las mujeres afro-desercientes, ¿verdad? Que somos la población que generalmente no llega a los recursos ni la información, pero la invitación es realmente abierta. Un saludo cordial y el agradecimiento profundo, ¿verdad? Por hacer esa cobertura, pero sobre todo porque estas son cosas sumamente interesantes que debieran llegar a la población y la invitación realmente como usted lo manifestaba es abierta para que las mujeres puedan acercarse y que vean que existe esta gama de oportunidades en relación a becas universitarias que están ahí, pero que la información precisamente lo baja. Y vamos a traer a alguien que toda su carrera universitaria la ha gestado desde las becas, completamente gratis. Entonces hay que hacer lo que se necesita hacer para eso. Vamos a escuchar entonces esos pasos este próximo 3 de agosto. Vamos a estar aquí en la Biblioteca Pública. Vamos a estar conversando, una conversación abierta. Vamos a tener preguntas de 3 a 5 de la tarde. Estaremos aquí.